...el SIDA, estamos súper contentos en Vícaras del Día Mundial del SIDA que Paulina tenga nuestro orgullo latino, caribeño y del mundo, Miss Universo 2014, está con nosotros aquí pues para dar un ejemplo a todos y todas y de nuevo tenemos el orgullo también de tener a un argentino, nuestro especialista, que le va a hacer la prueba a Paulina. Paulina, no, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por ayudarnos en este momento muy importante para mí, donde lo más importante es dar el mensaje de que hay que hacerse el chequeo cada, no sé, mínimo seis meses, dependiendo del riesgo que uno tenga y lo más importante es que se rompa el estigma, que hablemos del SIDA, que hablemos del VIH y que radiquemos esto para el 2020, ¿no? Aquí en Nueva York se le agrande. Así es, yo voy a estar con ustedes. Le invito a Luciano que le haga el prueba ahorita. No, me dijeron que la mujer era chiquita, pero no lo puedo sentar. Claro, claro. ¿Tienes miedo a los agumas? Le tengo pánico. ¿Quién la va a acompañar a él? No, le tengo pánico. Le tengo pánico. Yo lo doy fuerza aquí, es una colombiana. ¿Me quito? Sí, 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 sí. Eso, eso. Hoy no. Sí. La vamos. Y... ¿Se ajustó que puse 50 niños? Sí. Listo. Sí. Te vas a animar para adelante, para atrás y entre medio de los dedos. Para que queden séquitas. ¿Ustedes hicieron la prueba? No. ¿Todos ustedes? No. No, ya, no. Bueno, la tenemos muchas. ¿No se la pueden hacer aquí? Claro. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién quiera se queda? Y... Luciano o AJ o pierden este tipo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, no vuelven a la nada. Pero oigan, ¿cómo así que no se lo han hecho? Es el colmo. Es el colmo. Exactamente. O sea, no pueden salir... O, y ya ven, no pueden pasar. No nos dejamos salir. Sí. Vamos a traer el lado. Todos los medios. Sí, exacto. Sí. Eso vamos a hacer esta marca. Y vamos a hacer este... Sí. Solo es más. Y el cerro. Es chiquita, ¿no? Es bien chiquitita, ¿no? No se entiende. ¿Cuánto dura un segundo? Sí, menos. ¿Medios? Claro. ¿Cuántos tardan los resultados? 20. Esta prueba tarda 20 minutos, más o menos, en nosotros. Y es una prueba que el Estado y la Ciudad de Nueva York a la ha expuesto, porque es una prueba que es mucho más rápida, más sencilla, pero también logra detectar rápidamente la presencia de anticuerpos y el virus, en un periodo de 14 a 45 días. Es verdad, ¿en si soy reactiva o no reactiva? Claro. Si soy reactiva, significa que tengo anticuerpos. Y ahí me tengo que hacer la confirmación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí. Dale lo más en el espacio en el medio. Dale lo más en el espacio. Dale lo más en el espacio. En la vista, barranqueras, barranqueras. Oigan, odio las aguas. Sí, pero son barranqueras. Las barranqueras son fuentes. Fuerzas, fuerzas, fuerzas. Por favor. No va a doler nada. No va a doler nada. Dóla suerte. ¿Dale algo? No dolió nada. Dale suerte. ¿Ya vas a fuerte? Ya no tengo nada en el tren. O sí tengo algo en el tren. No dolió nada suerte. Estoy paliente, mujer. Estoy fuerte. Oigan, no dolió nada. Ese es el mensaje, no duele nada. ¿No duele nada? Y es importantísimo. ¿Sabes como si tuvieran apretado el video ya? Sí, 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 claro, claro. Esto fue hasta Buenos Aires. Tengo que regresar de Argentina, volado. El mensaje de Paulina es que no duele. No duele nada. Y es que hay que hacer todo, hay que hacer todo. Y si digo que no duele nada, pues ya duele nada. Nada. No, y él no te dijo. ¿Qué? Yo no. Yo odio las armas. No, pero no duele. Tengo un paquete de apretas, pero no estamos sola, pero un poquito más. Saca todas las armas. Esa es especial, es especial. La cuna de Barranquillera es especial de Colombia. ¿Sí o no? Sí. ¿Fue el colombiano? El salvadoreño. Ah. Pero es el, te contaba Paulina, que es el destino favorito de los salvadoreños de Colombia. Para vacaciones. Ah, ¿sí? Buenísimo. Nos conectamos mucho con la linda gente de Colombia. Ya abajo. ¡C recipes! Ah! Don't know who's morning at least. Because, he was very, very proud, but very nervous. Orgulloso, pero también nervioso de tener en su mano a la Paulina ahí. No, es uno de nuestros... No hay que pensar, no es un tema del que uno tiene que pensar y decir cuándo y cómo y por qué, simplemente hay que ir a hacer ese chequeo, así sea el Latino Commission AIDS, en una clínica, en un hospital donde puedan hacerse el chequeo. ¿Y cuál fue la otra pregunta? No, no fue así. Y como si no fue nada, me dijeron que haces la prueba y le dije sí, vamos. Desde el principio que ganó... Hay que ser mucho que lo estábamos tratando de encuadrar. Exactamente, Paulina nos dijo quiero hacerme la prueba del VIH, entonces dijimos bueno vamos a coordinarlo lastimosamente. Si ven su reinado ha habido mucha actividad de parte de ella en el área de concientización, educación, pero este día se llevó el momento para que se hiciera la prueba. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quiénes creen que son los más importantes que deben hacerse la prueba? O sea, los que son sexualmente activos o desde qué edad particularmente o cómo es el proceso. ¿Entiendes? ¿Cómo es que todo el mundo que esté bajo riesgo ya sea, igual tú sabes, que también se suman todas las carajas técnicas, pero cualquier persona que empiece a tener una vida sexual o que esté bajo riesgo ya sea por drogas, por agujas? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que es la agencia federal que regula los expertos de prevención y atención y respuesta al VIH, dicen que la edad de 13 a 64 años, es el rango. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿usted ha estado en riesgo? La gente dice, cada quien tiene su definición de riesgo. Entonces, de nuevo, nosotros nuestro mensaje es, cuando hablamos de VIH es mejor saber. Además de eso, es un, como decía Paulina, no hay que darle mucha vuelta. O sea, es una cosa que, por tu salud, tu salud cuenta, tu salud tiene que ser primero. En ese sentido, de nuevo, para nosotros es un farito que ilumina y envía una señal que, como dijo Paulina, es que todo el mundo tiene que ir a la prueba y no hay que darle vuelta. ¿Preguntas ahí atrás? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, dos preguntas. Diga, Fernando. Primero, pregunté el examen que ella hizo ahora mismo. Correcto. Este, eso puede ser cualquiera persona, es algo que se puede recoger en una CVS o un Walgreens, o es algo que tiene que el médico recomendar eso para alguien que quiera probarse. En el estado de Nueva York, hay una ley que dice que la prueba del VIH tiene que ser rutinaria. Eso significa que cuando usted va a hacer su chequeo médico, puede pedirle a su doctor que le agregue la prueba del VIH, o usted puede ir a una organización comunitaria como la nuestra y muchas más en el estado de Nueva York y hacerse la prueba. No se necesita que el doctor se la prescriba. Usted tiene que, como decía Paulina, dar el paso y programarlo, es gratuita, es confidencial. Usted, de nuevo, lo único que puede hacer en el internet, usted pone en Nueva York o en Nueva Jersey o en Connecticut o depende de donde está, prueba de VIH gratuita y usted se la, o sea, de que eso es importantísimo. ¿O segunda pregunta? En referencia de Charlie Sheen, una persona a cierto nivel de, una persona pública, este, que usted cree su, su opinión sobre la responsabilidad de una persona en ese nivel, tener en la comunidad y en su fanática? Pues, ¿tú viste lo que dice? Que, no, a mí me pareció perfecto, ¿no? Que, pues, obviamente una, claro que, o sea, aceptémosle un caso muy particular, pero puede que sí una persona que, que, que sea famosa y pueda que tenga miedo a dañar su imagen, pero aceptémosle, no importa si eres positivo o negativo, porque eso no hay nada de que avergonzarse y ese es todo el cuín del asunto. Si eres positivo, tienes que tomar el camino de cuidarte, si eres negativo, tienes que seguir protegiéndote, pero el punto es no estar avergonzados porque no hay nada que avergonzarse, todo el mundo comete errores y si no lo has cometido, pues, te felicito, pero uno tiene que concientizarse, no hay nada, porque igual, hoy en día, pues, ya la gente se puede cuidar, así tenga, y puede tener, puede tener una vida saludable, ¿no? Claro, y recordémonos que hoy estamos a vísperas del Día Mundial del SIDA y como dice Paulina, no tiene que haber vergüenza, tenemos que romper el estigma asociado a esta enfermedad, porque la gente dice, este es un problema solo de esta población y de la otra. Magic Johnson era un gran basquetbolista también y le envió un mensaje a Charlie Sheen diciéndole, fenomenal, has tomado el paso de hacerlo público y únete a la causa de levantar conciencia. Y lo más importante es mantente recibiendo el tratamiento médico. Ustedes pueden ver a Magic Johnson, él es una persona que desde el principio que supo su condición, desde el 91 para acá, se ha cuidado, y si usted se mantiene recibiendo tratamiento, el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. ¿Se ha establecido cuál es el grupo étnico más afectado, por decir, aquí en esta ciudad? En la ciudad de Nueva York, el grupo más afectado, lastimosamente, son los jóvenes afroamericanos y latinos, y particularmente el grupo gay, o hombres que tienen sexo con otro hombre. Entonces nosotros tenemos esfuerzos a nivel de la ciudad, el Departamento de Salud, el Estado, enfocados a estas poblaciones jóvenes afroamericanas y latinas, gay, porque son las que más se nos han expuesto. Y es un campanazo de alarma para que todos revisemos nuestras estrategias de cómo acercarnos a esta población. En el campo también heterosexual, la mujer afroamericana y latina también es seriamente afectada, y regularmente es porque su pareja no le dijo su condición, y nosotros tenemos y motivamos a que un esfuerzo también, tanto hacia hombres heterosexuales como a mujeres heterosexuales. Yo quería preguntar dos cosas. Una es referente a Charlie Sin, que acaba de decir que ha tomado el paso, pero por lo que no se ha explicado él, ha tomado el paso porque le estaba haciendo un chantaje, con lo cual sigue siendo un estigma, y qué opinan de esa situación. Y la otra es, usted habla de que cualquier cosa tiene una mala noche, ¿usted se preocupa de esas malas noches? Es decir, pregunta a esa mala noche si ha de tomar precaución eso. Pues, sí. Porque Charlie Sin dice que, o las mujeres que no tienen los preservativos, que estaba aquí, que les decía que no tenía ningún problema. ¿Usted hace esa pregunta? Bueno, es como mis universos no han tirado tantas malas noches. Has trabajado mucho. Pero sí, Charlie Sin dijo que pasó años y años guardándolo en secreto, y que pagó millonadas simplemente para que la gente no dijera que lo tenía, que su exato era positivo. Y qué gran error. Porque es por eso mismo, como lo dije, no hay que estar para nada avergonzado. Y respecto a mi vida personal, yo simplemente pienso que, no sé, obviamente creo que ahora con el paso de los años, la vida sexual desde los adolescentes va empezando cada vez a más temprana edad, ¿no? Correcto. Creo que antes era una persona a los 20 años, y ahora empiezan a los 12, 13. Entonces, más aún, así tengan una pareja con la que la quieran y confíen, igual siempre hay que tener, pues, las precauciones. Porque de pronto esa persona no sabe que es VIH positiva. Entonces, yo sé que se lo voy a gustar. Y las palabras de Paulina, yo creo que nos recuerdan a todos y todas que debemos de dialogar. Porque yo le digo a la gente, vivir o tener una relación romántica, como se quiera definir, desde adolescentes o adultos mayores o personas mayores, lo más importante es que sea un tema cotidiano, que se dialogue. ¿Por qué? Porque tu salud está de por medio. Entonces, de nuevo, o sea, hay que valorar y el amor es bello, pero como decimos nosotros siempre, no nos preocupa qué es lo que usted hace, sino que cómo lo hace. Cuando hablamos de tiempos en los cuales esta enfermedad ha golpeado tanto, acordémonos que hay 222 mil hispanos han sido diagnosticados con VIH en Estados Unidos. Más de un millón 100 mil personas en los Estados Unidos viven con esta enfermedad. Y de nuevo, se estima que hay de 45 a 50 mil nuevas infecciones por año. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, levantar conciencia, romper el estigma asociado a esta enfermedad, para que la logremos derrotar. En el estado de Nueva York hay un plan ahorita que el gobernador lo está dirigiendo. El alcalde está muy comprometido. Van a haber noticias muy importantes hoy y mañana por parte del alcalde Bill de Blasio con respecto al VIH. Y el gobernador ya tiene este plan que lo está implementando. Cerramos aquí con mi compadre. Sí, quería preguntar sobre, vi un reporte hace poco de que ya no había niños naciendo en Nueva York con sida a través de las mamás. Eso me parece que es un gran avance. O digamos que pongamos eso en perspectiva, porque no entiendo esa noticia la leí hace dos días. Eso significa de que cuando una persona, una mujer, perdón, sale embarazada inmediatamente, en un periodo en el cual se le hace la prueba, a la mujer hay una ley que protege a la mamá y al bebé, porque muchas veces mamás se dan cuenta que viven con VIH cuando salen embarazadas. Entonces, inmediatamente los 28, 29 o 30 medicamentos que hay, una parte de ellos, al empezársela a dar a la madre, no afecta la formación del bebé, pero sí va a evitar que la madre logre bajar la carga viral, o sea, la cantidad de VIH tan mínimo que no expone al bebé. El bebé nace, recordemos que cuando hay un parto hay mucha sangre, muchos fluidos vaginales, y el bebé nace libre de VIH. Y ese es uno de los grandes logros. Es un logro que debemos de alcanzar en otras partes del continente de nuestro planeta, pero en el estado de Nueva York, el gobernador va a anunciar mañana de que esa meta se ha alcanzado en el estado de Nueva York. Y, Paulina, ¿qué sabes de estos esfuerzos o esfuerzos para mejorar la situación de salud de nuestro país? Estuviste, visitaste Colombia, has tenido como un poco una perspectiva sobre la situación de salud de los niños y también quizás de estas enfermedades en el país. Sí, más que ahorita estaba en Cartagena, que creo que es una ciudad que tiene más alto está ese tema. Pues ya llevo un año en Nueva York, pero por lo que me había enterado antes, pienso que en Colombia la situación es un poco más complicada, protocolaria. Pienso que el proceso es mucho más largo y pienso que ese es un error. Pero igualmente la gente tiene que hacer ese esfuerzo, tiene que coger esa tarde y tiene que coger ese tiempo necesario para hacer lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ojalá que cada vez estemos un poquito más, no sé, dando las herramientas un poquito más sencillas y que sea gratis y que haya más organizaciones como Latino Commission AIDS en nuestro país para que la gente se le facilite todo este proceso. Sí, sí. Y decirle, pues, a la gran colonia colombiana aquí en la ciudad de Nueva York en el área metro Conérico y New Jersey que tienen un pilar fuerte con Paulina, una persona comprometida durante su reinado y va a seguir también trabajando especialmente con la mujer y con niñas jóvenes pues para poderlas también capacitar, que es una de sus misiones y sus pasiones. La comisión ACE for AIDS y muchas otras organizaciones, Gay Men Health Crisis, vemos a Paulina pues como una campeona. Es nuestra madrina también que la apreciamos y la queremos mucho a partir de abril de este año hasta la fecha. Y como ella nos ha dicho muchas veces, o sea, no es algo que se acaba con su reinado. Vamos a llorar de alegría pues porque va de vuelta a Colombia, de seguro, y la vamos a estar esperando siempre aquí con los brazos abiertos cuando regrese a su ciudad que es una ciudad que es la sede pues de la organización y su universo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Solo su paralítima, nada más. Ah, su nombre y posición, por favor. Guillermo Chacón, presidente de la Comisión de Clima sobre el Cidismo. Y mañana de nuevo le agradecemos a los medios que han venido en español porque los necesitamos pues para poder concientizar a nuestra comunidad. Y de nuevo estamos para apoyarles solamente en el VIH, no solamente en el tema de VIH, hepatitis, pero también otras enfermedades que afectan a la comunidad hispana latina que es el 30% de la población en la ciudad y el 18% a nivel nacional. Así es que... ¿En latinos en Nueva York, 30%? ¿Perdón? ¿En latinos en la ciudad de Nueva York, el 29%? Y en los Estados Unidos, el 18%. Y si ven las indicaciones en los paquetes que les hemos dado, nuestra comunidad está seriamente afectada. Y aquí viene nuestro amigo Luciano. ¿Dónde está el piquito? Bueno, que el tema hoy en el almuerzo todos es el VIH enseguida, ¿no? Claro, claro, claro. Ok, gracias. Denos un par de minutos para que pase y luego pueden hacer un one-on-one con ella. Perfecto. Un minuto. Vale. Vale. Yo voy al vivo ya ahorita y que la puedo hacer y son dos preguntas y ya. ¿No? Yo estoy súper alegre. ¿Rápido? ¿Qué? Aquí en todas las agencias en el Estado de Nueva York, hospitales, clínicas, hay una nueva ley que en el Estado de Nueva York es rutinaria la prueba. Y en los estados vecinos de Conérico y Nueva Jersey también hay clínicas, centros comunitarios, organizaciones de la comunidad. Y de nuevo, los latinos lastimosamente son el segmento que se hace la prueba demasiado tarde. Y cuando hablamos del VIH, como Paulina nos ha ayudado a llevar un mensaje de concientización, es que los latinos tenemos que hacer la prueba. Y es una enfermedad que cada día es más crónica, es más manejable si la persona que da positivo se conecta con un centro especializado en la atención médica. Entonces, Paulina, ¿cuál es el mensaje después de este primer techo de la prueba? Pero estaba pensando también algo muy cómico antes de mandar el mensaje, es que la sexualidad en sí está tan presente en nuestro día a día y más en Estados Unidos. En todo. Uno está caminando con la calle y todo. La publicidad, la película, los videos musicales, están tan presentes. Todos son mensajes de sexualidad. Pero al mismo tiempo, este tema sigue siendo un poquito tabú y un poquito estigmatizado. La gente todavía le sigue dando miedo, vergüenza, todo esto por el simple hecho de tener una connotación sexual. Pienso que no hay nada más importante que uno cuidar de su salud. Eso es lo primordial y que mandar el mensaje es ese. Es que se hable, que todo el mundo que me esté viendo en su casa o en el trabajo o en donde sea, que hable con toda su familia, con todos sus amigos. Que el VIH, el SIDA, sea un tema presente en el día a día. Porque la sexualidad está ahí, está presente en una realidad para todos nosotros y es muy fácil, es muy fácil tenerlo por un solo descuido, por un solo error, por una noche de no tener protección. Bueno, bajo de pronto otras excusas también. Pero lo más importante es eso, ¿no? Que lo hablemos con toda la gente que está alrededor y que uno se haga la prueba cuando se dé. Claro. Entonces, vamos a abrir ahorita las preguntas.